qué tal amigos de locos por el crowdio estamos aquí en el stand de la marca 11 audio este subwoofer es el big power de 15 pulgadas es el subwoofer más potente que tiene esta marca mexicana maneja 4000 watts rms vean el tamaño de la suspensión está enorme y para tener una buena excursión de hecho al final de este vídeo vamos a meter unos cortos de vehículos que ya lo tienen instalado y que lo tienen funcionando de hecho este subwoofer en algún momento tuvo tanto éxito que en algún momento se terminó pero ahorita ya nuevamente lo tienen en stock y su precio aproximado al público anda rondando los entre los 13 y 15 mil pesos depende en donde lo compren pero en eso anda rondando el precio entre 13 y 15 mil pesos este subwoofer de 15 pulgadas 4 mil watts tiene una bobina de 4 pulgadas ahí se alcanza a ver el cono que es de pulpa de papel comprimida ahí está el polo de ventilación las terminales de conexión y la buena noticia que ya está nuevamente en stock ya tienen ahí el precio a la mano entre 13 y 15 mil pesos por lo tanto busquen los con su distribuidor local de la marca 11autos y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!